¿Cuántos quieres llevar? ¿Cuatro? Aquí dice que dos. Bien. Y de esto de aquí, ¿cuántos vamos a comprar? Ocho. Bueno, ¿y leche con chocolate? Ya viene el concurso belleza estrella de rock. Comproaremos nuevos vestidos, tenemos una nueva entronadora, tenemos un nuevo traje. Todo va a ser nuevo, así que ahora uso más cupones para pagar algunas cosas de los concursos. Creo que tal vez he gastado unos 20 dólares. Los concursos cuestan mucha, mucha plata, no es un deporte barato para nada. Y tengo una familia que alimentar, así que si ahorro 200 dólares en la tienda, son 200 dólares que puedo usar en un concurso belleza. Y les compré algodón. Yo los vi. Mi mamá es tacaña. Ella es tacaña, si vale más de 5 dólares no lo compra. Sí, mamá es tacaña. ¿Creen que no hace falta más papel toalla? Tenemos muchas ahí. Ya sé. Gracias a mis cupones tengo una buena reserva, en especial de papel para el excusado. Cada vez que voy a la tienda la gente cree que tengo diarrea, pero la razón por qué tengo tanto papel para el excusado es porque es gratis. Hola. No necesito 500 paquetes. Bueno, pero si es gratis. ¿Y entonces por qué los compras? Porque hay que limpiarse el fondingo. Vamos a pagar 1,50 por cada una de estas. Pero eso no está mal. No, eso no está mal. Siempre valen 5. Eso estaría mal. 5 dólares. Claro. Bueno, si quiere, dígame tacaña o lo que sea. Hay que guardar porque nunca se sabe qué es lo que puede pasar. Si tuviéramos un desastre mundial y el país entero tuviera que venir para la casa, todavía tendríamos papel para el excusado. Vamos, niña, vamos. ¿Qué vamos a hacer? Usar cupones. Estamos aquí en Piggly Wiggly para un poco de cupomanía. ¿Qué pasillo? Pasillo 2. Bien, ¿quiere llevarlo? Pasillo 2. Vamos. La cupomanía es una obsesión seria. Estos chicos los que usan cupones dirán que es una adicción. Once, doce, trece. Esto ahí es mejor que el sexo. Catorce. ¿Vaciamos a Anakiel? ¿Vaciamos a Anakiel, verdad? La semana pasada alguien nos dijo, es como si usara cocaína. Estoy buscando mi droga y ella está haciendo algo así como... Y yo pensé, qué diabos. Están a 10 por 10. Tenemos un cupón de 50 centavos y duplicado será un dólar. ¿Y qué las convertirá a ser que sale a un dólar? Gratis. Gratis, sí. Lo calculo yo y no es tan difícil. No tienes que ser un genio nuclear para usar cupones. El precio es 1,49. Tenemos un cupón de 30 centavos duplicado a 60. Así que nos va a costar... Calculemos un poco. Van a salir y saldrán unos 80 centavos. Así que vamos a llevar dos de estas. Me gusta ir a comprar con mamá porque me gusta llevar el carrito. A mí no me gustan panar los cupones porque mamá se demora mucho en la tienda. ¡Qué bien se ve de acá! ¡Mama, mira lo que encontré! Quita mancha de óxido. Mamá te quitará la costra al cuello. Mira, Lelo. Tienes mucha por aquí. La costra en el cuello de mi mamá... No sé de qué. Creo que ella no se baña bien. Está sucia. ¡Te quitará toda la mugre este guía! Sí, serán idiotas. Saben, yo antes usaba joyas, maquillaje y todo eso. Si no es que no sea presumida, pero... Me veré linda cuando quiera verme linda. En la caja nos demoramos entre una hora y hora y media. Porque hay muchas cosas para asegurarse que el cupón salga bien. Ocho, ocho. Ocho, tipo de dulce. ¿Ven cuánta plata ahorramos? Son dos con veinticinco. Eso es bueno. El precio de venta era en 130 dólares con dos centavos. De mi bolsillo pagué 27 con 40. Y ahorré 102 dólares. Muchas gracias. Muy bien. Con muchísimo gusto. Sí, lo fue. ¿Me hiciste bien? Para el concurso de belleza de Alana a fin de mes, creo que ahorraremos lo suficiente para la inscripción. Estoy cansada. Cuando llegue el apocalipsis, porque dicen que llegará, podría vender ese rollo que no se logrará y en unos fabulosos 500 dólares. Gracias. 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 Gracias por ver el video.